Jueves 2 de noviembre y vamos a como hacemos cada semana a estar hablando de las noticias más importantes del mundo de Warframe así que los invito a acompañarme durante estos minutos para que tengan toda la información para que se nutran de toda la información que nos va dejando el juego en los últimos días Dicho esto, comenzamos! A como saben, recientemente acaba de culminar la aventura para vencer el cáncer 2023 Esto no es más ni menos que una campaña a través de la cual se busca recoger determinada cantidad de dinero para apoyar aquellas acciones que tienen que ver con la lucha contra el cáncer sobre todo en el tema relacionado a estas enfermedades que afectan directamente a la mujer Me refiero al cáncer de mamas por ejemplo En este caso, Warframe se había propuesto la meta de recoger un total de $100,000 y la buena noticia es que la campaña de este año 2023 ha dejado un total de casi $185,000 producto de todas las donaciones recibidas por la comunidad Así que de paso quiero agradecer el apoyo que también ha recibido mi canal para así completar la meta que nos habíamos propuesto este año A propósito de eso, hoy 2 de noviembre voy a estar realizando un directo especial en el cual tenemos un sorteo de 300 platinos multiplataforma Así que si quieren tener la opción de ganar este sorteo pues los invito a que me sigan por Twitch y me acompañen en el directo del día de hoy También con respecto a esta campaña a quienes se loguearon el día de ayer 1 de noviembre han recibido una ranura de Warframe dos ranuras de arma un exhibidor con quera de la comunidad el fondo con quera de IU y tema con quera de la IU además del listón de pierna con quera con el cual se complementa básicamente la armadura o todos los accesorios relacionados a con quera Esto está disponible desde ayer 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de este año Así que si no lo reclamaron el día de ayer no se preocupen porque básicamente estará en nuestra bandeja de entrada durante todo lo que resta de este año Sumado a esto les recuerdo que la campaña al conquistar pues el 100% de lo que se había propuesto ha contado con algunas recompensas las cuales se van a ser efectivas en los próximos días Por ejemplo tenemos una alerta de tres formas construidas y una alerta de forma umbra ya construida la cual estará disponible desde mañana 3 de noviembre hasta el 17 de este mismo mes Por otra parte tenemos un potenciador de afinidad de tres días el cual estará disponible desde el 17 al 20 de noviembre Otro detalle es que si aún no reclamaron el sello y el glifo con quera unida lo pueden hacer desde la tienda del juego utilizando el código CONQUERA 2023 Y por último y no menos importante recordarles que los objetos con quera de las ediciones o de los años anteriores están disponibles en la tienda del juego a un precio de un crédito así que todo esto tienen la oportunidad de reclamarlo todavía Continuando con la tónica de las campañas de apoyo a la comunidad desde el 1 al 30 de noviembre Warfriend celebra y muestra su apoyo a la salud de los hombres con la campaña Movember la cual está enfocada en promover la continuidad en las investigaciones en favor de los hombres fomentando el cuido de la salud mental la prevención del suicidio y la atención a enfermedades como el cáncer de próstata y el cáncer de testículos La campaña implica también la posibilidad de donar dinero a través del link que les dejaré en la descripción de este video Sin embargo también la muestra de apoyo se ve expresa dentro del juego mediante el uso de bigotes que están disponibles en el mercado a un precio de un crédito cada uno los cuales podremos colocar en nuestros Warfriends preferidos La campaña Moveframe de noviembre también nos permite participar en un concurso de modo estudio en el que podremos publicar nuestras mejores capturas y compartirlas ya sean a través de Twitter o Instagram con los hashtags Moveframe23 y Movember Esto nos dará la oportunidad de ganar platinos y un Prime Access de Grendel Aquí hay dos categorías las que son directamente de modo estudio y también las que pueden mejorar a través de programas externos como Photoshop Las dos categorías se valen y pues tienen la oportunidad de ganar estos premios que les he mencionado Finalmente como parte de esta misma campaña también a partir del 8 de noviembre estará disponible un nuevo glifo el cual podremos canjear desde la tienda del juego utilizando el código Movember2023 Les repito esto va a estar disponible hasta el día 8 de noviembre así que no es que lo vayan a buscar ahorita porque les va a aparecer como código inválido Noticias también generales no voy a profundizar en esto porque ya se los he dicho durante el resumen del Devstream pero recordarles que el próximo 7 de noviembre llega la estrella infestada esta misión o esta alerta que nos garantiza una serie de recompensas dentro del juego otra información general mañana 3 de noviembre con la llegada del Baroque Tier pues tendremos disponible la Godba Prime para aquellos que no pudieron conseguir esta arma Prime durante la TenoCon 2023 en donde se nos entregó como drop pues aprovechen de farmear ducados y créditos porque el día de mañana estará disponible con la visita del Baroque Tier otro detalle también no menos importante de mencionar es que tenemos drops especiales el día de hoy en el canal oficial de Warframe en inglés esto a partir de las 6pm hora ET donde tendremos la posibilidad de obtener ya sea una ranura de Warframe ranuras de armas forma, forma aura una forma de guardia o una forma umbra recuerden que todo esto es totalmente aleatorio por ejemplo a mi me llegó si no mal recuerdo una forma no, perdón unas ranuras de armas el día de ayer durante el drop que se dio en Warframe International así que hoy tenemos una nueva oportunidad a partir de las 6pm hora ET en el canal oficial de Warframe en inglés recuerden que tienen que tener vinculada su cuenta de Warframe con la cuenta de Twitch además deben mirar el directo durante 45 minutos de hecho el directo de hoy dura un total de 2 horas así que tendremos la posibilidad de conseguir hasta 2 drops además lo que les haya quedado pues es tiempo del día de ayer este tiempo se suma a la visualización que tengamos en el canal oficial de Warframe esto es la información que les tengo por ahorita obviamente les recuerdo que me sirve mucho su apoyo para suscribirse en este canal es gratuito aprovechen y también su like me apoya mucho para seguir creando todo el contenido que ustedes me piden sobre nuestro juego favorito que en este caso pues es Warframe así que apoyen el canal para seguirles trayendo toda la información que nos va dejando la gente de Digital Extremes con respecto a nuestro juego por lo demás les deseo un excelente día cuídense mucho y como siempre nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!